Hola mis queridos artistas, bienvenidos a otra clase de pintura, bienestar universitario y la Universidad Libre de Colombia aquí les habla Ángela Carvajal y hoy haremos este proyecto, San Jan Jan, que es una flor ibis no es difícil como ninguno de los proyectos, pero este mes hicimos menos videos, pero proyectos que requieren de bastante tiempo este también, en la aplicación de pintura no tanto, pero seguen el dibujo si nos vamos a demorar un poquito entonces materiales a utilizar, este lo hice en acuarela, pero, profe, no tengo acuarela, tengo lápices de colores se puede hacer en lápices de colores, se puede hacer con gouache, también se puede hacer con acrílicos obviamente que lo blanco si sería pintura blanca, pero este proyecto en acuarelas, ¿vale? entonces, materiales, papel acuarela, papel bond o papel cartulina, algo que les resista el gramaje algo que les resista el agua con un gramaje alto, pinceles redonditos, número 5 y el doblecero, el más chiquitito que tengan acuarela, ya sea en pasta, ya sea en tubo, paleta donde echar la pinturita, vasos con agua y trapitos para limpiar pinceles no es más, espero que les guste y aprovecho para despedirme en este video porque este es nuestro último video del 2020 entonces, con mucho cariño, les agradezco a todas las personas que han estado en este canal, que se han suscrito que les ha servido estas clases, recuerden que la idea es un canal para que vean que ningún proyecto es difícil de pintar les he mostrado que nos hemos copiado de algunos artistas que son muy buenos en muchas técnicas otros que son de, que con una fotografía y la pasamos en alguna técnica, ya sea en colores, acrílicos, el que sea, ¿sí? entonces, están en su proceso, no se me van a chantar, a veces los procesos son más largos, a veces los procesos son más cortos entonces, la idea es que ustedes hayan disfrutado y disfruten las clases que todavía tienen acá hicimos bastantes videos este año, si quieren volver a repetirlo, repítenlo saben que me pueden escribir si tienen alguna duda en el Instagram de arroba pintura ulibre punto clase ahí me pueden enviar sus imágenes, alguna duda que tengan arriesguense también, ya que tienen conocimiento de las propuestas que hemos hecho algunos artistas ¿sí? reconocidos también arriesguense en hacer otra, otra que no esté en el canal ¿sí? digamos, van a coger una acuarela que he visto unas que son en unas piedras entonces, bueno, como fue que me dijo a la profe este color y con eso practican también teoría del color, dibujo saben que también está el canal del profe dibujo que se los voy a dejar en el link por si de pronto dicen, ya no quiero pintar más, quiero dibujar entonces ahí también los van a encontrar, ¿vale? no siendo más, espero que en esta época que nos cogió este año, el 20 de pandemia todos ustedes estén súper bien, sus familias les envío un abrazo gigante de todo corazón les doy mi agradecimiento por estar en este canal por sus comentarios, por su apoyo no fue fácil para ningún profesor digamos, llegar a este tipo de plataformas y ustedes han sido demasiado queridos con nosotros entonces, de parte de mí, de mi pechito y de parte de Bienestar Universitario les damos las gracias les deseo un final de año espectacular lleno de amor, de alegría acerca de sus seres queridos que pues es lo más importante que nos dejó como lección esta cuarentena entonces, no siendo más ya saben que me pueden escribir y espero fóticos también de este proyecto y les envío un abrazo gigantote ¿vale? gracias hola mis artistas espero que se encuentren muy bien bueno, hoy vamos a hacer este proyecto y materiales que vamos a necesitar van a ser, pues, lápiz bueno, hoja esto es acuarela profe, que no tengo acuarela pero lo puedo hacer en colores sí, lo pueden hacer en colores profe, que no tengo acuarelas tengo colores acuarelables también lo pueden hacer en colores acuarelables bueno creo que esas dos técnicas la pueden hacer en acrílicos también la podrían hacer mejor dicho, el material que tengan me van escribiendo y yo les voy diciendo cómo lo pueden ir haciendo pero inicialmente lo vamos a hacer en acuarelas entonces, papel, acuarela ya saben 16, medio por 25 que es la mitad de un octavo esto lápiz borrador sí, ya es el de acá o el de acá voy a utilizar en mi ejemplo acá voy a utilizar yo un color acuarelable porque voy a hacer la geometrización sí y luego la forma se las voy a hacer en este con este color ¿vale? esto es de Faber-Castell un rojito para hacer el el borde sí de estas lineecitas pinceles voy a utilizar unos re chiquitito este es doble cero y este es cinco número cinco acuarelas sí las de siempre las que siempre utilizo pegué mi hojita sí porque como vamos a aplicar tanta aguadita acá el papel se empieza a arrugar de hecho este queda un poquito arrugado pero lo ponen en un libro o en algo y ya soluciona el problema entonces no voy a hacerles como tal una una cuadrícula esta vez ¿sí? sino que quiero que lo hagamos por distancias ¿vale? pétalo por pétalo ¿sí? chon 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 entonces ya empezamos me arrepentí y si lo vamos a hacer en cuadrícula entonces voy a hacer una cuadrícula grande ¿sí? desde el borde de la hojita y voy a hacer puede ser día 5 5 10 15 y me queda este pedacito acá acá igual 5 10 15 y acá chon 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 que me queda súper lejito la hoja a ver 10 15 20 25 y acá 5 10 15 20 y 25 entonces atravieso acá ¿verdad? aquí ya tengo una reserva que hice porque sí tengo muy lejitos el el dibujo pero tranquilos que yo se los marco súper bien entonces me tocó hacerlo suavecito suavecito porque su profe trabaja muy encima de los trabajos y cuando grabo me toca alejarme un poco entonces para no embarrarla con ustedes dejo algunas marcas chon y acá igual chon chon acá y acá ¿sí? entonces tengo 1, 2, 3 y un pedacito y medio y 1, 2, 3, 4 y 5 ahora voy a sacar por pétalos ¿sí? es decir saco este bloque chon chon en línea recta para los que llegan la primera vez a este canal primero siempre ubicamos todo en línea recta en en nuestro trabajo ¿sí? chon igual esto y luego le damos la formita que es lo que va a hacer con el lápiz de color es decir ustedes todo esto todo lo que voy a hacer en lápiz porfa siempre se los recuerdo por favor siempre muy suave yo lo estoy haciendo fuerte ¿sí? porque igual yo ya tengo uno pero yo necesito que ustedes hagan este muy 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 bien ¿sí? entonces todo lo que yo voy a hacer a lápiz fuertecito ustedes súper claro ¿sí? súper suavecito listo amores entonces voy a sacar los los que se notan más son los dos de abajo estos estos de acá ¿sí? y estos los voy a sacar así viene esta línea acá chon viene una línea entonces lo marco fuerte ojo donde los estoy marcando igual les tomo la foto de la geometrización y también se las monto en el video ¿sí? chon viene acá línea línea esto una diagonal de aquí primero de aquí hasta acá luego voy a trabajar una de aquí hasta acá línea sale línea como un mini triangulito entra chon 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 sale hacia arriba hacia arriba chon línea chan 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 triangulito ¿sí? ese primero entonces de aquí tiene un esta parte de esta flor iris tiene estos pelitos aquí chon chon como bueno lo vamos a hacer como pelitos ¿sí? pero entonces vamos a hacer reserva uno dos y tres ahí ¿vale? ahora el siguiente que es uno que viene acá atrás que viene de aquí hasta aquí entonces línea ¿sí? vengo acá chon triangulito acá vengo acá subo acá bajo triángulo en tu otro triángulo bajo línea subo bajo subo chon una curvita entra ahí chon ¿sí? ahora ahí también voy a hacer una entrada curva entra chon y viene acá ¿sí? ahí estos son como los pétalos que vienen en caída ellas normalmente vienen día tres tres caídas tres que se recogen ahora uno que viene acá aquí voy a borrar un poquitico esta línea de arriba un poquitín ¿sí? limpio esta línea de arriba y viene chon chon primero viene una curva acá arriba ¿sí? que es como la que abre ese pétalo viene otra muy cerquitita ahí chon ahora sube por esta misma baja entra run y atraviesa este pedacito chan y chan ahora muevo hacia acá diagonal levanta levanta sube acá y ahora vengo aquí chon levanto entra viene línea línea curva y entra ahí ¿sí? esa es nuestro el otro pétalo entonces viene casi como un cuadradito pero tiene entraditas otra salidita y ojo ¿dónde los estoy ubicando? ¿sí? ¿en qué cuadraditos lleva? pues para que les nos funciona esta parte de de cuadrícula por si lo van a hacer más grande si el hecho es que tienen que darle tantos cuadraditos y dentro de estos que estoy dibujando que no vaya a quedar un pétalo mucho más grande que el otro ¿sí? por eso decidí al final que sí porque sí son bastantes pétalos entonces para mí es más fácil explicarles así ¿vale? entonces continuamos ese pétalo importante viene otro pedacito de acá viene línea línea chun y chun ¿sí? como esto atrás viene otro recojo arriba casi toca este línea diagonal casi horizontal vengo acá ran aquí y recuerden que esto lo están haciendo súper suavecito viene aquí línea voy a dejar este espacio porque acá viene otro y línea y línea ¿vale? hasta ahí ahora otro de acá viene desde aquí línea y bajo hasta acá tun chun 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 ¿sí? viene línea cierro acá sale chan y esta parte que les dije igual que aquí que tocó borrar chun 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 viene aquí casi como una curva cierra y listo y aquí cierra chun chun ¿sí? aquí en este pedacito viene uno chiquito viene aquí curva 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 línea y linecitas hacia arriba a ver aquí viene este aquí viene una línea atrás vienen unos chiquititos tun tun ahí no más entonces viene este pétalo que viene acá viene doblado aquí viene una línea acá y aquí viene de aquí de este pétalo acá cruz en este viene como una florecita que va a abrir pero todavía está cerradita entonces ahí vamos a hacer línea chun cierro acá y cierro acá ¿sí? así y acá entro acá chun curva vengo acá y acá viene verde ¿listo? esta sería la geometrización si no nos falta nada a ver yo veo ron 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 este cierra aquí acá hay otra línea importante ya les tomo foto de esto y ya empezamos a sacar la forma listo amores entonces luego de que ya tenemos esto geometrizado lo que yo les decía que voy a utilizar este no voy a borrar todavía la geometrización sino pilas bueno voy a voy a dejarla un poquito más suave para mostrarles cuál va a ser digamos voy a empezar así por donde hicimos este este arribita y luego los del lado un poquito para que noten la diferencia entre la forma y la geometrización y que estos pétalos bueno si se dan cuenta acabamos de sacar esta geometrización cierto chun 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 así chun 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 y estos pétalos por ser tan delgaditos tienen mucha curvita mucho es decir esto no viene no viene así si si no todos los pétalitos los pétalos vienen así si ña 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 chan 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 esta esta formita esta curvita es importantísima si no lo vayan a atravesar así luego una curva de vez en cuando no tengan en cuenta que siempre llevan como unos pequeños mordisquitos si entra sale entra sale ahora de acá por acá entra sale entra sale si chun 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 entra sale se me van a ubicar en la geometrización si pero fue que es que no sé si me quedo bien tranquilos eso ubíquense con la cuadrícula y ya ahora voy a hacer unos pliegues importantes acá chun esta linecita que está aquí la voy a sacar con una curva sale aquí en curva y entra chun 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 ahora entra sale una curvita otra línea otra línea importante entra entra sale lo estoy marcando súper fuerte todo esto ustedes lo están haciendo con lápiz muy suave porque la idea es que no se les vaya a notar el trazo aquí viene otra chun y sube por este lado esta curva chan si aquí entra aquí viene otra vez ran chun 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 otra curva hacia arriba como si se fueran a encontrar con esta parte de la flor aquí viene otra pero viene más curva hacia abajo para venir acá y otra chun 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 viene una hacia arriba y viene un petalito acá y estos vienen hacia acá chun chun si hasta ahí bien todavía no voy a hacerle las líneas de adentro ya les digo que líneas son ahora voy a hacer este de acá ah bueno puedo dejar esto acá marcado y esto acá chan chan si voy con esta de acá entonces igual voy a borrar un poquito cosa que ustedes tampoco se me van a perder ay perdón chun 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 listo ahora viene desde aquí entra sale un poquito entra chun chun acá ahora desde aquí entra sale chan 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 viene una curvita de aquí hacia acá chun chan chan vuelvo y salgo y aquí viene más curviadita chun chun chan 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 Baja, chun, 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 baja, aquí suben, chun, 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 y aquí sale esta. Esta también les envío foto ahorita para que sepan que no me estoy saliendo de la geometrización. Y acá viene otra, así. Listo. Ahora, esta parte, chun, y acá viene también, rojito, por esa parte. Listo. Estas curvitas, hay una curva aquí súper dominante que es esta, chun, otra que viene aquí, curva, otra que viene acá, acá, y acá, ¿sí? Otra que viene aquí. ¿Sí ven cómo le va dando esa forma la linecita, ran? Y chun. Acá viene otra. Y ya, voy a dejar hasta ahí. Esta no viene así. Borro. Pidun, pidun. Viene así. Chun, chun, chun. Listo. Ahora, amores, venimos con esta de acá. Importante. Entonces, también. Borro un poquito. Esta también. Y hago línea dominante. ¿Sí? Chun, esta línea, que es la que me separa, esta también. Aquí viene desde arriba. Curva. Chun. Esto sí lo van a hacer súper suavecito porque estamos haciendo esta partecita de acá. ¿Sí? Esta parte. Y si notan, pues aquí casi ni se ve el lápiz. ¿Vale? Porque lo que yo quería, bueno, que se viera esta, que se viera este otro pétalo de acá, pero sin necesidad de que se vea el lápiz. ¿Vale? Solo que sea tono. Por tono, es decir, que toca oscurecer esta, para que aquí se vea una franja blanca y se sepa que es de ese pétalo. Pero, entonces, para que ustedes lo puedan ver, lo voy a marcar con este color. Si, chun, churrurrón. Entra. Curva. Y curva acá. Ahora, al otro lado. Viene acá. Viene acá. Viene otra línea que viene acá. Ya les voy a mostrar las líneas de este. Que este sí tiene resto. Los que son más claritos, tienen hartas venitas. Hartas venitas. Venitas, venitas, venitas. ¿Sí? Se nota un montón. Estas, de acá, mientras tanto, que sí tienen, pero salen es de acá, sobre todo. Esta flor me le van a tener mucha paciencia. Es una flor que me encanta. Salen, la tenemos, digamos, acá en Bogotá. En un montón de jardines. Ay, ¿sí? De jardines de Bogotá. Ahí un montón. Y me parece preciosa. Echán, curva acá. Curva. Una línea acá dominante. Y otra acá. Limpio. Y ahora. Saca puntas. Chon, 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 chon. Y en este pétalo, sí, vamos a sacar de una sola vez las venitas. De aquí a aquí, voy a sacar una curva, otra. A ver. Las voy a hacer así. Estas venitas vienen así. Unas más gruesas, unas más delgaditas, y vienen así. Y vienen en la forma del pétalo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Y a veces se ramifica. Dos, o solo unita. Como lo que hemos hecho con... con lápices de color, cuando hacemos la formita así, del... del pétalo. Aquí lo que sí nos indica esta flor es hacer estas... estas... venitas. ¿Sí? Hacia la forma en que va el pétalo. Entonces, recuerden, porfa, yo se los estoy marcando fuerte y ustedes lo van a hacer muy suave. Muy suave. No quiero que se les vaya a ver la línea de lápiz. ¿Sí? Aquí viene otra. Viene otra. Y las van a hacer súper chiquititas. ¿Sí? Porque... vamos a medir acá el pulso y cuando estemos pintando toca y las haciendo. Entonces, si dicen como no, yo todavía no las hago, cuando las haga la profe pintando la empiezo a hacer, también válido. porque se va a notar más y ahí sí les voy a hacer como más el zoom. De hecho, yo creo que alcanzo a acercarlo un poquitín más. Eso. Chon, chon. Y por este lado igual. Entonces, vengo acá. Vengo acá. Vengo acá. Unas venitas. Chon, chon, chon. Vienen unas venitas acá. Y lo que les decía, una paciencia con este proyecto es de... Mucha paciencia. Mucha paciencia. Chon. Yo sé, este mes tuvimos, digamos que menos videos, pero con proyectos que se van mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, no se me vayan a angustiar como, ah, es que la profe lo terminó muy rápido. No. Tranquilos. Esto es de un cantidad de tiempo. Acá. Tengo esa. ¿Sí? Ahora me voy con esta. La de... Borrador. Chon. Y... Entro. Salgo. Entro. Salgo. Ahí. Listo, amores. Entonces, continúo con este. Chon, 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 chon. Borro. Borro. ¿Ven? Y voy acá. Entonces, voy. Curva. Entra. Sale. ¿Ven? Sí. Son bastantes curvitas. Si se dan cuenta, es como... Sí. Ya me di cuenta. Ya no mando la línea de una. Sí. Chon. Arriba. Acá. Acá. Y... Vamos por acá. Acá. Aquí. También. Venitas bases. Entonces, viene una por acá. Sale. Ramifica. Y sale otra acá. Viene otra por acá. Ram. Ramifica. Acá. Chon. La idea es que estas venitas se vean súper claritas, ¿no? Súper claras. Yo sé que para mí va a ser difícil por lo que estoy haciendo con este color. Pero para eso les tengo el ejemplo bien hecho. ¿Sí? Necesito es que de aquí ustedes vean bien. Es que con lápiz, si los marco mucho, también me va a quedar raro. Entonces, si ustedes marcan esto, con mucho cuidado, con el lápiz, clarito, como les estoy diciendo, solo se va a notar el pincel cuando estén colocando la pintura. ¿Sí? Aquí voy a hacer un triángulito, otro triángulito, chon, venita, venita. ¿Sí? Listo. Ahora, esta de acá. Esta de acá viene así, en curva. Es decir, limpio. Y bien. Arriba. Curva. Listo. Continúo. Entonces, viene acá, ran, 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 curvita. Entro, salgo. Viene una línea aquí más. Entra. Sale. ¿Sí? Aquí viene una línea. Chon, hasta por acá. Y también igual. Entra. Sale. Y acá. Se devuelve. Aquí viene otra. Un poquito más esto. Y viene otra chon. Y viene otra chon. Viene acá. Sale. Entra aquí. Chon. Y estos son chiquititos, 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 chiquititos. Hasta aquí. Aquí. ¿Qué viene? Viene una curvita acá. Esta también acá. Y este es un petalito que viene acá. Chan, 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 chan. ¿Qué es esto? Esto que estoy haciendo acá es este pedacito. Chan, chan. Y esta parte es una parte de atrás. ¿Sí? Entonces. Viene acá. Viene esta. Y viene esta. ¿Veis? No es más. Ah, mire. Estos que están aquí son estos de aquí. Línea. Chon. Línea. Y línea. No es más de la florencia. Ah, bueno. Las venitas. Faltarían las venitas de este lado. ¿Sí? Que vienen así, ran, chiquititas, ramifican. ¿Sí? Ramifican. Quiere decir que viene la curva. ¿Sí? La línea. Y viene otra que se desprende, esa misma. ¿Sí? Esta. Como si fuera un arbolito. Sí, esas venitas vienen así. Chan, chan. Ahora, las de este lado. Viene acá. Ran. Viene. Chon. Esto viene más hacia acá. Chan. Ahora las de aquí. Viene esta línea. Y en esta línea que ramifica. Ramifica. Y las de acá. Bien. Curva. A este lado. Curva. Y viene bajando hacia acá. Ran. Ramifica. Ran. Ramifica. Chan. Y esta sube un poquito. Chon. Triangulito. Aquí viene un poquito más de violeta. Listo. Viene un pedacito de acá atrás. Curva. Y se junta con este. Ahora. Borro. Bueno. Mentiras. Mentiras. Todavía no voy a borrar esta parte. Me falta concretar las venitas de acá. Entonces voy. Lápiz. Ay. ¿Qué es el saco punta? Acá está. Saco punta. Buena puntita. Y. Con mucho cuidado. Ya teniendo estas bases. Esta también voy a terminar de hacer unas. Acá. Y otra acá. Las de este lado. Entonces viene. Línea. Línea casi arriba. Desde el bordecito. Ramifica un poco. Pero son más fuertes. ¿Sí? Chan. Igual acá. Línea. Línea. Ahora. Estoy haciendo estas. De hecho voy a cambiar de color. Por un azulito. Para que ahí lo vean más. Ya que esas líneas son más fuertes. Esta es la marca de colores acuadres. Y la oles que tengo. Hace años. Entonces. No sé cuánto valen. Ni idea. Las tengo. Una eternidad. Saco. No sé si ya cambiaron de presentación. Porque las marcas suelen hacer eso. Acá. Entonces voy a repasar otra vez. Estas líneas de acá. Sí. Porque estas líneas van a ir fuertes. Chan. Chan. Acá viene línea. Y en esta parte. Vienen linecitas. Muy. Eh. Paralelas a esas curvas. Pero más pegaditas. ¿Sí? Chan. Y lo vamos a hacer hasta la mitad. Oscurito. Hasta acá. Hasta acá. Y aquí viene. Una. Dos. Acá. 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 Acá viene así. Acá viene así. Chul. Y aquí va a coger hacia este costado. Chan. Chararán. Chararán. Y estas son las de ese ladito. ¿Sí? Listo. Ahora sigo con estas de acá. ¿Sí? Estas de acá vienen. Aquí. Largo. Largo. Chul. Chul. Y se va viniendo hacia acá. ¿Sí? Verán. ¿Sí? Estas de acá. Estas de aquí. Vengo acá. Y aquí. Las otras. ¿Sí? Aquí, digamos, en este espacio puedo poner otra. Otra. Igual aquí va oscuro, pero... Ya. ¿Ven que estas vienen hacia acá? Ahora estas van hacia allá. Es decir, línea, línea, pero ven que la curva me ha cambiado. ¿Sí? Y muy juntitas, pero no... O sea, que se alcanza a ver la separación de cada una. Aquí. Una. Chul. Chul. Ramificaciones. Acá. ¿Sí? Estas son las que más, más se notan. Digamos, las... Ay, perdón. Ya me cayeron por allá las chavales. Perdón. Estas son. Estas sí no las voy a dejar. Este sí lo vamos a hacer a punta de tono. Entonces, ya les dejo fótico también de esto. Y empezamos a pintar. Entonces, me van alistando también las pinturitas, las acuarelas que tengan. Listo, mis amores. Entonces, trapito para limpiar. Camiseta añada. Los pinceles que les dije, cinco y el más chiquitico, doble cero que tengo, ¿sí? Sobre todo para estas, estas venitas que les dije. A ver, algo que no se me olvide. Chun, chun, chun. Bueno, los pinturas que voy a utilizar van a ser estas. Y para remarcar, este violeta que tengo en esta no me marca igual que este. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar este y voy a utilizar este. Profe, solo tengo estos de aquí, o sea, que no me sirve. Sí. Entonces, si yo necesito oscurecer este violeta, recuerden que violeta se hace con rojo y azul. Es decir, que si lo necesito un poquito más oscuro, yo lo único que tengo que hacer es poner este tono. Y, por eso tengo la paleta, mezclarlo con un poquito de azul y ya me va a oscurecer un poco más. ¿Sí? Que es lo que necesito. Llegado el caso. Por eso tienen que ir a ver el video de teoría del color. No es por joder. Bueno, un poquito. Pero, de verdad que es importante. Vean este canal, vean otros, sigan más artistas de todo. Es fundamental, fundamental ese video de teoría del color. Y ya, ya no los molesto más. Ahora, voy a sacar, no con este, lo voy a dejar acá. Voy a poner agüita, ¿sí? Para los que tienen este tipo de acuarelas, está la primera vez que pronto, están viendo este canal. Entonces, ¿qué hacemos? Mojamos, yo lo que hago es, mojo, y lo coloco acá. ¿Por qué? Porque no necesito que me quede así de saturado el tono, sino un poquito más claro. ¿Sí? Y si lo cojo siempre de acá, aquí me va a salir súper fuerte. Pero si solo tomo lo que me suelta del agua, me va a quedar un poco más claro. O sea, no tan saturado como si lo cogiera de acá. Limpio, y voy a tomar un poquito, este que tengo acá, es un poquito de, aunque todavía no lo necesito. Solo lo voy a remojar, para que vaya soltando. Este también, para que suelte ahorita que lo necesite más. Listo. Ahora con este, ¿sí? Voy a utilizar el pincel. A ver, necesito que me vean todo, todo y todo, todo el proceso. Ay, es que se las acerqué, entonces me quedan por fuera ciertas cosas y yo voy pintando. Y cuando voy a editar el video, me di cuenta que no se los grabe. Entonces, disculpen por eso. Muy lenta su profe. No lo voy a poner por acá, porque necesito apoyo. Violeta acá. Eso. Voy a bajar un poquito esto. Lo que les digo es que a veces me queda súper lejos. Y voy a trazar. Línea. Chon. Chon. Sí, esto lo van a hacer ustedes. Como tienen el lápiz súper suave, pues solo se les va a notar. El... La pincelada, ¿sí? Que les quedan unas muy claritas. Perfecto. Porque vamos a dejar unas más claritas, otras más oscuras. Y eso va a hacer que nuestra flor se vea más chévere. ¿Sí? Chon, chon. Por eso escogí, digamos que rojo, para estas claras, porque lo que les dije. Rojo y azul, violeta. ¿Cierto? Como las quiero más claras, las de arriba, las venitas, por eso las dejé en rojo. Y las de aquí, las dejé en azul. ¿Sí? Que sí, profe, que ya entendimos que no sea tan fastidiosa. Bueno, esto es por sí las moscas. Aquí estoy pasando súper claritas, súper claritas. Y yo soy, lamentablemente, si los decepciono, soy de las personas que tiene que apoyar la mano para esto. No sirvo para hacer mano alzada así, no. ¿Sí? Podría, pero me voy con apoyo a la mano y acá marco. ¿Sí? Otras venitas acá chitititas. Ahí está. Voy con esta. No la tienen que hacer completa, pues, no tienen que demostrar nada de nada, solo hacerlo bien hecho. Entonces, vamos por partecitas. Chul. Y aquí otro. Aquí viene. Una. Y dos. Tres. Chan, chan, chan. Unas chiquitas. Ramifiquemos. ¿Sí? Que salgan unas chiquititas. Eso es como las que sufrimos de venitas en los pies. Haga cuenta de eso. Haga cuenta de eso. Todas esas venitas que se nos notan, así, chiquititas, chiquititas. Por eso les estoy diciendo con un pincel bien delgadito. Porque a pesar de que tengan esto, esto este se alcanza a chatar un poquito y la línea les va a quedar gruesita. Y ahí ya no es tan chiquititas. No es tan chiquititas. Chan, chan. Ahora paso acá. Y acá viene una tercera. Chul. Acá. Profe, que las líneas no las estás haciendo tan curvas. Si se dan cuenta también. Esto también es de observación. La coloco, pero si ven que no va de una ya, sino va un poquito de curva y continúo. ¿Sí? Y viene la ramificación y la ramificación. Ahora, este pétalo me va a tocar marcarlo acá para que ustedes sepan cuál es el pétalo que estoy haciendo. Chul. Chul, chul, chul. Esta parte va clara. Esta parte va oscurita, chul. Oscurita. Y clara. Chul. Y acá viene un poquito de línea, ramificación. Y tenemos este primer pétalo, básicamente en la mitad, en la mitad. Ahora vamos con este de acá. Viene línea. Muy marcado. Entonces, limpio pincel, seco pincel. Y un poquito de agua. Sí, vuelvo acá. Y lo que voy a hacer es... Línea. Marco. Línea. Marco. Profe, ¿qué, cómo hago para borrar esa línea? Que yo también lo hice con lápices acuarelables y no quiero que se me vaya a ver así. Entonces, con agüita voy a humedecer un poco este borde hacia este pétalo. Y con eso generamos una agüedita rosadita. Ahí. Esta sí no importa porque el fondo la vamos a hacer súper oscuro. Entonces, vamos más, es como por estas que están acá. ¿Sí? Listo. Entonces, violeta y vamos con estas. Línea. Chón. Línecita. Ramificación. Creo que esto es lo más lindo de esta flor, como podemos darle ese detalle a esta flor iris con estas ramificaciones. ¿Sí? A pesar de que es acuarela y es súper libre, esto lo vamos a hacer entre esas dos opciones. Es una pincelada libre, como la hemos hecho, aguada, pero primero detalle. Viene esta. Viene acá. Ven que una escogía en este lado y esta otra viene hacia este lado. Perdón, si tapo. Es que ya aquí me queda difícil. Voy a hacer triangulito acá. Y acá. Listo. Sigo por este lado. Entonces viene línea. Con. Acá y acá. Viene esta, que es súper fuerte. Acá. Y con ramificaciones hacia este lado. Acá. Limpio. Y voy a poner acá. Un poco de tono, pero así. Como acostadito. Así este lado. Chon, chon, chon. Limpio pincel. Seco pincel. Y de bordes. Hacia afuera. Un poquito marcado. Ahora. Tomo otra vez. Y coloco la ramificación. Y coloco la ramificación. Y coloco la ramificación. Y coloco. Y coloco la ramificación. Echar. Echar. Vean. Tono. Y la de acá. ¿Se acuerdan de esta chiquitita que les mostré? Ven acá. Desde el borde. Hacia arriba. desde el borde hacia arriba y listo hazlas de aquí ramificación listo ahora me voy con esta y con estas que son más oscuras bueno, si lo pueden hacer con estas mientras le cogen como que van soltando super bien, también esperan a que sequen y dicen ya listo entonces ya las hice, ahora me voy con el oscuro yo lo voy a hacer de una sola vez con el tono oscuro un violeta que tengo bien saturado que es el de tubo ahora agüita mezclo chun 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 que se me mezcle bien con el agua pero este tono es súper oscurito un violeta bien saturado es decir poca agua, más pigmento acá ahora estos de este costado viene chun la idea es que no estén pegados como los míos chun estoy siguiendo la linecita si vuelvo y toco venimos acá van ok chun 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 línea este acá aquí también vienen unas linecitas chun que es como si fuera todavía de atrás si listo ese por ese lado ahora vamos con el otro chun 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 viene aquí línea marco y si quieren girar la hoja lo hacen si, si lo necesitan necesito necesito espacio acá para girar chun chun acá esta esta y esta ya gira hacia este lado hacia este lado chun 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 ramificaciones ramificaciones sobre todo en las partes más chiquitas es donde más se va a notar chun 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 ok ok igual son estos de aquí y estos vienen así ram ram listo estas son las venitas vamos a esperar que se seque y voy a repetir con este color un poquito unas de acá que se oscurezca pero una gotita listo ya seco esto voy a colocar un poquito de este tono oscuro a este tono chun y voy a ponerla desde aquí pero no la va a subir toda y un poquito de agua agua y sube otra vez otra vez el tono ram chun 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 y lo voy a pasar no todo sino un poco más como sobre las líneas claritas que ya tengo solo estoy medio remarcando ¿si? y ven que no estoy cargando más el pincel con lo que tengo en la carga del pincel me tiene que alcanzar tomo otra vez ya ¿si? sobre mejor dicho super encima encima mi tita acá acá ya eso ese pétalo ya sigo con este ay muy descolor un poquito un poquito de rayitas de venitas y ya acá igual unos más oscuritos pero super encima ¿si? por fin no se vayan a sobreactuar acá que no les vaya a quedar tan oscuritas como las de abajo y no todas unas van a ir más oscuras otras van a ir más claritas listo acá y este de acá y este de acá este lo voy a untar hasta aquí un poquito un poquito de agua y su tono y suavecito se me me sobre puede estas de aquí quiero que queden claritas entonces ni las voy a tocar y aquí voy a poner un poquito de tono oscuro y aquí también limpio seco y agüita listo tono y me voy un poquito con este tono listo ahora vuelvo tono oscurito y voy a repasar con mucho cuidado esto es de acá ahí con mucho cuidado voy a girar un poco para que me quede más fácil hacerla o si no seguro me va a quedar re chueco tono perdón que no les hable estoy mega re concentrada haciendo esto casi ni puedo respirar para que no me va a quedar torcido o fuera de la línea que no me va a quedar así y no me va a quedar así Listo, más oscuritos Ahora a este lado Chan Acá, acá Ran, ran, ran Chan Y, ole Bueno, lo chévere es que iba oscurito casi toda esa parte Lo bueno es que tengan buen espacio Para que puedan deslizar la manito No, acá Las líneas Pequeñas Ya les voy a decir cómo solucionar esto si les llega a pasar Profe, que se miento, que no supe ahora qué hacer Entonces con un poquito de agua van limpiando Seco Agua Y regreso Chan, chan Y coloco Otra vez Agua Extiendo un poquito Igual aquí va a ir oscuro Sí, entonces No es tan grave Listo, amores Ya teniendo eso Me voy a los tonos más, más Al tono más oscurito Pero aquí sí Ya no me voy con este pincel delgadito Ahora sí lo voy a poner así Para que lo alcancen a ver Pam Sino Con el otro grandecito Entonces Tengo líneas acá base Muy marcadas Ah, bueno Antes de eso Antes de eso Voy a coger magenta Que tengo Profe, no tengo magenta Entonces rojo Limpio Y me voy con Este tono El violeta Bien oscurito Y digamos En este Me voy desde aquí No me voy todo arriba Porque La flor Nuestra flor Tiene una parte Que va blanca En estas líneas ¿Sí? Entonces Hasta ahí Limpio pincel Seco pincel Y con mucho cuidado Extiendo ¿Sí? Del borde Ay, ¿qué se me pasó? Vuelvo y cojo agua Limpio Seco Y solo un poquitico Que se me vaya Limpio pincel Seco pincel Y en esta parte Voy a poner Magenta Chan, chan El borde Quiero que me quede Claro Entonces limpio pincel Seco pincel Y lo más clarito Que pueda llegar acá Sí, aquí está la línea Sí, aquí está la línea Run, run Tranquilos que va Dos capitas Vuelve acá Para que nos quede Bien oscuro Y aquí también viene Oscuro Limpio pincel Limpio pincel Seco pincel Magenta O rojo Limpio Y extiendo Lo más clarito Que pueda Hacia el borde Cojo pincel Cojo pincel Limpio pincel Y acá viene Limpio pincel Seco pincel Magenta Limpio Limpio Seco Y aquí Súper clarito En el borde Limpio Seco Y clarito En el borde Limpio Limpio pincel Seco pincel Y tranquilos Les va a empezar A quedar así Como esos parchecitos No también gusten Que vamos a hacerle Dos capitas Jun Acá igual La idea es que lo apliquen En la forma En que les dije De las linecitas ¿Sí? Limpio pincel Seco pincel Limpio Seco Y listo Ahora viene Un poquito De magenta Limpio pincel Seco pincel Un poquito Del violacio Del violeta Perdón Limpio Seco Y me voy Al borde Claro Borde oscuro En esta entradita Limpio Seco Magenta Listo Ahora otra vez Violeta Limpio Limpio pincel Seco Pincel Limpio Seco Y extiende un poquito Todo esto aquí arribita Va Clarito Claritito ¿Sí? Entonces aquí voy Con un poquito De magenta Agua Y voy a poner Un poco Acá Listo Aquí también Va un tris De magenta Y un tris De oscuro Chancha Entonces continúo Por este lado Tranquilos Me van a respirar Esta clase De pinceladas No es tan fácil Me refiero A que Profe No La embarré No Yo no sirvo Para esto No Tranquilos No es un No es un proyecto Tan fácil ¿Sí? Lo que les dije Este mes Hicimos Menos videos Pero las propuestas Son de más tiempo Aquí Limpio Cuando vean Que ya se pasaron Y no tienen espacio Para extender Limpian pincel Secan pincel Y Extienden Un poquito Un poquito De magenta Perdón Un poquito De violenta Magenta Limpio Limpio Y ahí Sí o sí Espero que seque ¿Sí? Ven esos manchones Tranquilos ¿Sí? Profe Es que me quedó Eso muy manchado Y no se cae Tranquilos Tranquilos Voy a aplicar un poquito acá Y otro poquito acá Listo Ahora voy con este Entonces voy Violeta Y en las partes más oscuritas Este que es el más oscurito ¿Verdad? Acá Magenta Violeta Violeta Acá Limpio Seco Y magenta Uy Mucho Me sobreactué Limpio Seco Y voy a extender Limpio Seco Y voy a extender acá Hay más que no dejé ahí Esta partecita clarita Bueno Si se llegan a Como ir encima Como a mí me pasó Ahorita Al final Cuando se seque Con un poquito de blanco Lo arreglamos Como no Profe Ahora sí ¿Me lo tiran? No Tranquilos Todo Todo Tiene solución Y la fiera La fiera La fiera Lo que sí voy a hacer Es que voy a A pesar de que se me va Encharcadito Tratar de Dejar los Formas De la pincelada Y acá en el borde Ya es mucha pintura Recojo Es decir Con el pincel paso Limpio Y Recojo Muy acá Limpio pincel Seco pincel Magenta Un poco Limpio Seco Limpio Limpio Seco Y extiendo Acá Limpio Seco Magenta Magenta Limpio Seco Agua Limpio Seco Y agua ¿Sí? Otra vez Un poquito Pero un poquito Con más aguadito Y aquí Que esta parte Que difuminadita Aquí también Y aquí Muy claritito Acá también Muy claritito O sea Solo con El agüita Del pincel ¿Sí? Y acá Magenta Voy a ponerla Acá Un poquito De violeta Acá Limpio 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 Y listo Chan 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 Ahora Teniendo Hecho Voy a esperar Que seque Un poquito Y ya Continuamos Con los cositos De aquí Amarillos Listo Amores Entonces Con Un amarillo Agua limpia A ver Yo pongo por aquí Voy a coger De acá Voy a marcar Primero esta parte Amarillita Amarillita Y un poquito De este tono Chan Y este de acá Limpio Seco Y un poquito Chan 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 ¿Sí? Aquí también voy a poner un poquito de este tono En esta parte A ver un poquito Es un poquito Chan 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 Listo Limpio Y ahora Mientras esta parte se nos seca Voy a colocar Amarillo Por toda esta zona Acá Limpio Agua Chan Chan Limpio Agua Y acá Aquí también voy a poner un poquito de este tono Naranjita Limpio Seco Y espero que seque Acá Violeta Más fuerte Y voy a meterme Por acá Lo más saturado Más saturado Respetando mis curvitas ¿Sí? Acá Magenta Limpio pincel Seco pincel Magenta Hasta aquí Y aquí Limpio pincel Muy bien Seco pincel Y A extender Ahí Limpio pincel Seco pincel Y a extender Que quede aún más clarito Limpio pincel Seco pincel Y aquí me tiene que quedar Mega clarito Sí Sí Aquí Voy También con este Con Hasta acá Limpio pincel Magenta Y acá Limpio pincel Seco pincel Y extiendo Limpio pincel Seco pincel Y extiendo Lo más Clarito Que tengo ¿Sí? Hasta ahí A ver Eso Chuchu Ahora Voy a tomar Voy a tomar Un poco De verde Oscuro Y voy a ponerlo acá 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 Definitivamente ya Y me toca esperar A que seque esto Limpio pincel Seco pincel Reviso Como esto está súper húmedo Ahí no puedo tocar nada Entonces Lo que voy a hacer es Quito este un poquito Agua Un poquito de este amarillo Pero un poquito Es decir Lo voy a mandar Para acá Y aguadito Y voy a trazar Unos tonos acá Amarillentos Poquito Acá Acá Y aguadito Igual acá Aquí acá Y aguadito Acá no Acá sí Y un poquito En este costado Ahora Con un poquito Del azul Más clarito Que tengan Acá igual Paso un poquito De azul Paso un poquito De azul Voy a pasar Un poquito Por esto Igual me va a soltar Entonces me dará Un poquito De violeta A este lado Paso un poco Y este azuladito Acá 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 también Voy a pasar Un tricito De azul Pero un poquito Si lo notan Es Una gota De nada Es una gotita Jun Jun Acá Azulito Listo Un poquito de magenta En este de acá arribita Un poquito de violeta En estos de acá Limpio Y extiendo un poquito Igual acá Limpio Tono Violeta más oscuro Limpio Y extiendo un poquito Ahí Mientras este se me seca Voy a poner un poquito de Voy a subir esto De verde claro En esta parte El verde clarito que tenga Que es el como verde amarillito Que uno tiene por ahí Run Pongo acá Acá un poco Y acá Chin, 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 chin Igual acá Voy a poner un poco de amarillo En esta zona Limpio Y subo Muy aguadito Acá Run Subo aguadito Hasta acá Y lo mismo Este Seco pincel Y este ya se me secó Entonces Antes de empezar con este Mientras esta parte Si lo ven que ahí está Súper húmedo Se nos seca Vamos a retocar otra vez A darle más tono Más fuerte Y listo ¿Vale? Entonces Seguimos las mismas líneas Que tenemos ahí Esos espacios Que quedan en blanco Déjenlos Que eso queda súper bonito Porque igual Estamos en acuarela ¿Sí? Limpio pincel Seco pincel Y magenta Magenta Aquí En esa línea ¿Qué hago? Limpio pincel Seco pincel Y extiendo En esta parte Para que no Vaya a quedar Recojo Recojo Limpio Las línecitas Que les decía yo Para que no se vea Solo el charquito Sino Que se alcance a ver Las líneas De la Del pétalo ¿Van? Violeta Violeta Limpio pincel Seco Pincel Extiendo Limpio Sigen que ahí Ya me va a quedar Más fuerte Por lo menos Ese Tono oscuro Que eso le da Mucha fuerza A nuestro pétalo Limpio Acá igual Limpio Limpio pincel Seco Y acá Limpio Limpio pincel Seco Pincel Y extiendo Los mismos Tonos que ya he colocado Solo que Como es la segunda Capa Y están saturados Se me ven Súper fuertes ¿Sí? Limpio Limpio Seco Y me voy Con este Voy a poner Un poquito De violeta Acá Limpio Ahora Aquí ya lo puedo Tocar Entonces Me voy Con violeta Y otra vez Los tonos Súper oscuritos Chan 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 Y de a pocos No los puedo Colocar todos De uno Si no se me seque Después ya no puedo Hacer nada Limpio Limpio Seco Y en este orden Agüita Agüita Chan 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 Que tenga la Forma No pasarnos Agüita Limpio Y acá Extiendo Limpio 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 Pincel Seco Pincel Y extiendo Y extiendo Violeta otra vez Limpio Magenta Magenta Limpio 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 Extiendo Limpio 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 Ahí ya Entonces Dirán Profe Este se ve todavía Muy opaco Porque este tiene Harto proceso Y yo les diré Tranquilos Porque Cuando le pongamos El tono Oscuro Estos pétalos Van a resaltar Si Entonces Seguimos Acá Voy a poner Un poco De Siena Rojizo En este lado En este Un poquito Y en este Aquí Bajo Limpio 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 Y Extiendo Este pedacito Limpio Y voy Con verde Claro Y Unas Pequeñas Pinceladas Que Cierran Esta Ojita Acá Igual Pero acá Vienen Hacia Al lado Son Chiquititas Esto Casi Ay Perdón Pequeño 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 Acá Coloque Verde Claro Acá Y subí Estas Linecitas Si Cogí Otra vez Verde Claro Y Pasé Unas Líneas Hacia Este Lado Chiquitas Un poco De Siena Rojizo Y Acá Limpio Cerco Y Extiendo Limpio Cerco Y Espero Ahí Si A que seque Ahora Me voy Con Este Tono Rojito Acá Otra vez Este Tono Y Voy A dejar Esto Más Oscuro Chuchuchun Se Se Alcansa A ver Al Otro Lado Dejo Que Se Se Seque Chan Y Aquí Puedo Ir Colocando El Tono Oscuro O No Mejor Esperemos A que Seque Bien Lo Que Es Esta Parte Y Esta Para Colocar Estos Últimos Detalles Y Colocamos Todo El Tono Oscuro Y Van A ver Como Resalta La Flor Voy A tomar Un Poco De Rojo Y Voy A Hacer Estas Línecitas Chán Ahí Aquí Creo Que No Se Me Ha secado Así Toca Seco Para Que Se Vea Así Pongo El tono Acá Limpio Y Mezclo Con El Otro Chuncho Y Acá Igual ¿Está Bueno? Mira Eso Un Poquito Rara Rara Listo Verde Verde Oscuro Con un Poquito De Verde Con Violeta Lo Voy Poner Acá Acá Y Verde Clarito Voy A Hacer Desde Aquí Como Unas Venitas De Línea Hacia Arriba Ran Ran Acá Acá Muy gruesa Esta Entonces Trato Borrarlo Un poquito Agüita Y listo Y aquí Lo mismo Entonces Me voy Con Verde Claro Agüita Y aquí Un poquito De las líneas Sí Un poquitito Un Acá Igual Un poquito Y en esta Parte Voy a poner Así en el rojizo Limpio Seco Y subo Acá Listo Entonces Yo creo Yo creo Ya El tono Oscuro El que siempre Hemos hecho Da Violeta Con verde Y es un tono A ver La hojita Prueba Tienen que dar Que no se vea Ni violeta Ni verde Sí Este tonito De acá Ahora En esta parte Y con mucho Cuidado Run Pongo acá Que no se les vaya A meter El Tono Oscuro Adentro Porque La podemos Embarrar 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 Chum Cargo bien El pincel Y aquí Ya se me empiezan A notar Estos pétalos Ven Un chuchun Ese pétalo Ya se me ve Ahora Acá Aquí También hay uno Que se junta Casi con este ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar Este de acá Adiós Y con mucho Cuidadito Voy a colocar Estos tonos ¿Sí? De no pasarme Acá Sí puedo dejar Un poquito De borde Blanquito Mejor Sobre todo En los oscuros Acá lo coloco Bien saturado Pero para que se me Extienda Voy a poner Un poco De agua ¿Sí? Y con eso No se me va a ver Partido Sino Si se me va a ver Un agua Cuando se seque Súper bien Esto Con un poquito De blanco ¿Sí? De los que vienen En tubo Normalmente De acuarela Bueno Y si no tienen Pero taparon Mucho De estas linecitas Puede ser Hasta con acrílico Con agua Bien limpia Van a Y con el pincel Delgadito Pueden colocar Las linecitas Que se les borra Que oscuro Coloco que aquí Me quede bien Saturado Limpio Agüita El tono Acá Y agua 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 Listo Ven como esta parte Ya me empieza A coger Más forma Sobre todo Estos pétalos Que yo sé Que sobre un fondo Muy blanquito No, no se notan bien Acá Agüita 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 Este Este Chun, chun, chun Ven como Resaltan Nuestros pétalos Resaltan Pum, pum, pum Acá Coloco Listo 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 Amores Y así Terminamos Esta flor Iris Espero sus Fotos Comentarios Recuerden que En pintura Ulibre Punto clase Me pueden enviar Sus proyectos No les dé pena Si me demoro En contestar Tranquilos Que algún día Les contesto No, mentira Yo trato de contestar Lo más pronto Posible Listo Amores Espero que seque Ya les muestro Después de seco Como arreglaríamos Estos de aquí Chan, chan, chan Y quitamos la cinta Entonces Si o si Vamos a esperar A que este Seque Hizo mojadito Que ven por ahí Ya Ya seguimos Listo amores Entonces ya seco Aquí tengo agua limpia Y aquí blanquito Acuarela Cojo Y Que la puntita Me quede bien Delgadita Y paso Suave Los tonos Que siento Que me hicieron falta ¿Si? Que me pasé Ay, perdón Acá igual Solo un poquito Igual es Solo un poquito Listo Eso era Todo Ahora si Ahora si Limpio Pincel Y Y Cinta Siempre Hacia el lado Nunca de frente Porque Dependiendo La cinta Se les puede Llevar papel Y aparte De papel Pintura Entonces Es mejor Prevenir Que aumentar A mi se me está llegando Un pedacito Pero es una gotita Nomás Acá igual Y listo Amores Espero que les haya gustado Espero sus fotos Ya les dije Aquí tengo las dos Y nada Mis amores Un abrazo Me escriben cualquier cosa Un besito Chao